La más emocionante que hemos hecho en nuestra vida No, no, que me he contracturado el cuello Ah, chicos Siento que estáis súper lejos y que tenemos que hablar súper alto Y como hay tanto silencio, siento que estoy como... Es verdad Rompiendo el silencio y me van a castigar, ¿sabes? Y está bien sonorizado o algo Porque es raro, es como que no... Como que se pierde la voz Sí, ¿no? No sé Da igual Pues nada, nos hemos venido de fin de Así que bienvenidos a otro vlog de viaje Estamos muy emocionados, pero estamos muy cansados Pero bueno, no importa No importa ¿Qué tenemos que contaros? Estamos en Figueras Que nos hemos venido otra vez Siempre viajamos, cuando queremos hacer viajes así cortos Venimos así a como las mismas zonas Venimos a Girona y miramos pueblecitos y cosas Yo creo que el viaje de Girona va a ser un antes y un después Porque yo creo que ya nos hemos mirado casi todo lo de la parte Norte Así que nos han recomendado Sí Después de este viaje ya Exacto O sea, nos quedan solo un par de cosas que queramos ver Y poco más O sea que Nos lo quitamos de encima y ¡ale! Bueno, esa es la idea No nos importaba tampoco mucho lo que hacer Solo queríamos salir un poquito Y hacer algo Así que nada, estamos en un sitio súper bonito Podemos enseñar la habitación Es como sería si lo hubiera diseñado yo ¿Verdad? Dentro room tour Bueno, pues aquí estaría la puerta Aquí estaría el armario Aquí estaría el interior del armario La nevera Aquí estaría el baño Con todas las cosas del baño De hecho no puedes lo tener No, pero voy a hacer un clip Aquí tenemos unos albornoces Y aquí tenemos lo que es la habitación en sí ¡Mirad qué bonito! Mirad, eh Es que claro, me gustaría que pudierais verlo Como en general Pero bueno, más o menos Me flipa Me flipan las molduras estas Me flipa el diseño del escritorio Con las patas estas Preciosas Las butacas Geniales, fantásticas Además, las butacas Pegan perfectamente Con el azul De los cojines La cama Súper grande Las mesitas también Muy bonitas Otra vez las molduras Precioso Este cuadro Monísimo de la muerte Divino Y luego tenemos un balconcito Lo que pasa es que huele un poco raro Pero bueno Nos viene un olor extraño Como a, no sé Como a Químico Heces Huele a heces Huele a heces Pero está muy bien A ver, no os lo enseño Porque huele muy mal Y entra la peste Pero tenemos dos sillitas Y una mesita Y ya está Y da la parte de atrás Entonces ahí abajo Hay un parking ¿Qué os parece? Que es bonita No vamos a cenar Que hambre No vamos a cenar Vamos a get ready Juntitos Mientras os cuento Donde hemos ido A cenar Básicamente La verdad es que No sabíamos dónde ir aquí Porque nunca hemos estado En esta ciudad Pueblo Pueblo Y obviamente Cuando vamos de viaje No sabíamos dónde ir Porque nunca hemos estado antes Pero normalmente Te puedes guiar súper bien Con lo que hay en internet Pero es que No teníamos ni idea O sea Tenemos solo como un par de sitios Así pensados y tal Pero es que No sé Entonces ¿Dónde hemos acabado yendo? Pues hemos acabado yendo Al Taliatela Chicos Maravillosa experiencia Maravillosa experiencia O sea Yo creo que era porque Era ese sitio también En concreto Hemos estado en la terraza Se estaba súper tranquilo Estábamos en pleno centro O sea Estábamos al lado del museo Del museo Dalí Pero Estábamos súper tranquilos Hemos llegado súper pronto Nos encanta cenar pronto Porque no hay nadie Y Y nos atienden más rápido Todo fluye súper bien Y Y hemos llegado a las 8 Pues claro Teníamos Todas las mesas Para nosotros Para escoger Y no sé cómo Nos lo hemos montado Que hemos escogido Muy bien los platos O sea Nos ha gustado Literalmente todo Todo lo que hemos pedido O sea Lo recomendamos 100% La pizza de tartufo Y fungi Luego hemos hecho Una pasta Que está rellena De carabaza Y de ricota Y la hemos acompañado De salsa De queso Pensando que así Pues quedarían bien Las dos cosas Y quedaban espectacular Las dos cosas Y luego de postre Hemos hecho una cosa Que nunca habíamos probado Antes ¿Cómo se llamaba? Crocantini Pues eso Crocantini Maravilloso Me he desmaquillado Los ojos Con aceite de almendras Y luego me pongo El serum Que no lo masajeo mucho Simplemente lo esparzo Así Por toda la cara Y ya está Pero no me lo masajeo Demasiado Solo lo esparzo Y entonces Una vez lo he esparcido Un poco Pues ya me pongo La crema hidratante Que la que estoy usando Ahora mismo Es de Mercadona Y no tiene nada de especial O sea que no la voy a recomendar No, no Ya me estoy mirando Otras cremas para probar Que sean diferentes Quiero comprarme alguna crema Que tenga vitamina C Masajeamos muy bien Pero lo mismo Sin insistir demasiado Porque yo tengo la piel sensible Y entonces Últimamente Simplemente hacía esto Pero ahora Llevo ya Unos días Que después de haber hecho Todo esto Me pongo un poquito De aceite de rosa mosqueta Pero a mi cualquier aceite Hidratante me va bien O sea no Mi piel no reacciona Más o menos Según el aceite Siempre me van todos bien Y lo mismo Me lo esparzo un poco Y luego Me doy toques Buenos días chicos Nos vamos corriendo a desayunar Porque no sabemos Si el sitio se va a llenar mucho ¿No? Son las 9 y media Y nos ha surgido Un plan improvisado Que me ha sugerido mi hermano De visitar un castillo Que había aquí Bueno que hay aquí Y que no he tenido ni idea De que había un castillo aquí Así que vamos a aprovechar Y vamos a visitarlo Porque hoy hace mal tiempo Y callejear No es la mejor opción Pero visitar un castillo Está bastante guay No es la mejor opción Te falta Otra ¿No me falta? Otro Escuchad Otro bocado Aguero Mira Es grande Mira Si debería pararlo Sí Hola chicos Nada Antes de Seguir con el día Porque luego Os hacemos los updates De donde comemos Y eso Cuando ya es como Muy tarde Rollo horas después Y nos enrollamos mucho Y no Así que Solo os quería decir Que el sitio al que hemos ido Es buenísimo No es muy grande Pero por alguna razón Estaba muy tranquilo Entonces Todo el mundo que entraba Conseguía mesa Porque había alguna libre Muy estetic Precioso La comida El menú en sí Súper bien Es variado Todo lo variado Que te puedes esperar Teniendo en cuenta Que es un sitio De desayunos Y de brunch Los precios A lo primero Nos han parecido Precios normales Estándar ¿Vale? Son altos Sí Yo creo que son altos Sí Ah son altos Sí No A ver Son los precios De cualquier restaurante De brunch Y desayuno O en plan Aesthetic Hipster Cool Súper ¿Sabes? Precio promedio De sitio hipster Exacto O sea Si vas a otro sitio De este rollo Te van a cobrar Más o menos Lo mismo Pero Sí que es verdad Que luego Cuando ves el producto En la mesa No te parece Que valga eso A mí por lo menos El asaí No me costaba Lo que me ha costado Porque la granola Era Muesli En Mercadona El mismo Que compramos nosotros Tal cual Y luego La banana La fresa Y tal No cuesta nada Porque son frutas Que pones un poco Solamente para decorar No pones mucha cantidad Y luego aparte Llevaba Un poquito de semilla De chía Y el asaí Que entiendo que el asaí A lo mejor pueda ser Un poco más caro Vale Por ahí genial Pero costaba 9,75 El bol Y yo sinceramente Creo que en otros sitios El mismo bol Me lo ponen por 6 euros 7 como mucho Pero por Prácticamente 10 euros No creo que me lo pongan En ningún otro lado Así que yo Personalmente Eso No me lo pediría ahí Porque creo que cuesta Más De lo que realmente Vale el plato Pero Me ha sentado muy bien Era justo lo que quería Estaba muy rico O sea que no No me ha molestado Pero bueno El precio En total Dos cafés Las tostadas de aguacate Y salmón Y el asaí Nos ha salido Por unos 20 euros Yo creo Que en otros sitios Te sale por unos eurillos Más barato Pero bueno En general En 15 y 20 Tampoco Tampoco hay mucha Mucha diferencia Y en general El sitio lo recomendamos Es muy mono Por ahora chicos La verdad es que Nos está sorprendiendo Muchísimo Es enorme Es la fortaleza Más grande De toda Europa Si no me equivoco ¿Verdad? Del siglo XVIII Del siglo XVIII Correctamente Bueno todavía No hemos ni empezado O sea Literal Venimos de ahí De coger las entradas Y estamos aquí O sea No hemos restaurado todavía Vale chicos Adri me acaba de contar No sé si escucharéis algo Porque hay mucho viento Perdónadme Pero Adri me acaba de contar Que justo aquí Había una puerta enorme Pero la volaron ¿Vale? Durante la guerra civil ¿No? Sí Sí Y pues ahora ya no está Pero bueno Esto es el patio de armas Chicos Como podemos ver aquí En este cartelito En las viejas fortalezas El patio de armas Era el espacio Destinado a la instrucción Y a los actos militares Al aire libre Pero al margen De las manifestaciones Castrenses Era también lugar De encuentro Y convivencia familiar Para la guarnición Y a los actos militares Él es un sueco libre Y a los actos militares Pues chicos, el restaurante chino está espectacular, os lo recomendamos al 300% Y además también os quería decir que de precio está espectacular ¿Verdad? Nos ha salido 15 por persona y hemos perdido dos entrantes, dos principales y dos bebidas, dos aguas No hemos hecho postre ni nada porque no queríamos hacer postre ¿Queremos merendar? Quiero merendar, estoy golosa ¿Y quiere merendar? Un croissant de chocolate, concretamente El del Lidl Soy una gordi Vale, y también voy a comer, ¿no? Sí, tú lo que quieras Pues eso, son las 2 y cuarto y estamos yendo al Lidl a por un par de cosas También me apetece coger fruta, me apetece coger fresas Y luego nos vendremos al hotel a descansar y nos pondremos una serie ¡Mini haul time! Aunque estáis un poco torcidos Vamos a hacer un mini haul, bueno voy a hacer yo solo un mini haul de lo que hemos comprado en Lidl Es que me hacen gracia, lo siento Vale, lo primero, una especie de napolitana pero salada con jamón y queso Para Adrián Para Adrián, porque él es más de salado que de dulce Yo quiero dulce siempre Y me he cogido un croissant de chocolate, que el croissant de chocolate del Lidl A mi A ver Hay mejores croissants, ¿no? que este pero... Está buenísimo Y luego para acompañarlo hemos cogido también unas frambuesas Que a mí personalmente me apetecían muchísimo A Adri no le apetecía mucho coger fruta Pero a mí sí me apetecían Y tienen una pinta todas espectaculares Creo que no hay ninguna así que esté fea Si no me equivoco Así que las lavaremos y nos comeremos unas frambuesas Con las pastitas para merendar hoy Y luego hemos cogido también un yogur de estos líquido Un batidito de estos Con fresa y plátano Sin azúcar y sin... O sea, 0% grasa, 0% azúcares añadidos Que está genial porque en Mercadona me parece que hay uno que es 0% pero solo es de fresa Y el de fresa y plátano es con azúcar Entonces... Este tiene una pinta espectacular Y luego para esta noche Slash, mañana por la noche Hemos cogido también para vernos... Para acompañar una peli o lo que sea Una tabletita de chocolate Milka Que en este caso... Ah, es chocolate Milka con chips Ahoy Tenían con chips Ahoy, con caramelo y con... Y con Oreo Y hemos cogido las que tienen chips Ahoy Que estas no las hemos probado, ¿verdad? Y listo, vamos a ponernos cómodos Son las 3 de la tarde ya Así que vamos a estar un ratito... Un ratito no Vamos a estar varias horas del chill Vamos a decidir qué hacemos esta tarde Y luego os hacemos update Bueno chicos, hemos llegado a dar una vuelta... Y hemos estado mirando tiendas y visto No hemos hecho nada muy especial Y... Nos hemos cogido unos kebabs Y vamos a cenar... Viendo West Side Story Que la tenéis en Disney, por si no lo sabíais Supongo que sí que lo sabréis, no sé ¿Estas son las mías? No No Ah, sí, sí No cojas de las mías, eh Ay, le han puesto el ketchup para abajo ¿Has cogido la patata? Solo una ¿Está grabado? ¿Está grabado? Está grabado Por lo que me han sido 3 ¿A poco hay 3 patatas? Se han caído la cama ¿Cómo que se han caído? ¿Las habrás tirado? No, ahora muy pequeñitas Las han caído No, que las ha tirado No, no, no ¡Buenos días! Hoy es domingo 10... no 11 menos 25 de la mañana Hemos ido a desayunar a una cafetería A una cadena que hay en todas partes Porque el sitio al que queríamos ir a desayunar Estaba cerrado los domingos y no nos dimos cuenta Así que... Si es, intentaremos ir mañana si nos apetece Y entonces hoy hemos ido a desayunar A una cafetería normal y nos hemos hecho lo que habéis visto Una napolitana, un bocata y tal Y ahora nos estamos yendo a Besalú Que es un super pueblo hermosísimo Medieval Y pues eso, estamos muy emocionados Porque no hemos estado... Bueno, yo estuve cuando era muy pequeña Entonces hoy vamos a visitar este sitio tan hermoso Porque no lo hemos visto nunca antes Y teníamos muchas ganas Era lo típico de que tienes en la lista De cosas que tienes que ver sí o sí Entonces vamos a pasar ahí unas horitas No sabemos cuánto porque no sabemos qué tan grande es el sitio Y comeremos por allí Y luego nos vendremos otra vez al hotel aquí a Figueras ¡Gracias! 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 ¡F Uy, no sé qué probar Pues Marta, un update ¿Por qué tienes cinco postres en el plato? Porque estamos en un buce Porque estás grabando en vertical ¿No está mal? No cabe esto y yo A la vez De todo lo que te has cogido Vamos a hacer un pequeño Mi brownie está muchísimo más rico Me ha dejado muy indiferente ¿No me va a faltar agua? Fue eso Esto va a ti ¿Qué es la cola? ¿Ha colado? Sí, ¿no? Claro Tiene una pregunta retórica Bueno chicos, un mini update Estamos en la habitación del hotel Son las seis Y estamos descansando Y no tenemos muchos planes para hacer Porque no queremos irnos lejos Ni tampoco tenemos muchas ganas De hacer nada así aventurero Digamos Entonces nos vamos a quedar en la habitación del hotel Por ahora Y se me ha ocurrido Porque la habitación del hotel nos encanta Y es súper bonita Sobre todo a mí Me encanta mucho Y se nos ha ocurrido A mí Perdón Madre mía Que más me estoy explicando De hacernos No una sesión fotográfica exactamente Pero de hacernos un par de fotos Y aprovechar algunos rinconcitos de la habitación Que son muy bonitos Entonces Me he puesto esto porque Es un look que quería ponerme para Para esta semana Bueno, para esta semana No, para este fin de semana Pero como ha hecho un peli más de frío De lo que yo pensaba Me ha parecido que no era buena idea ponerme esto Porque es demasiado fresquito Entonces Me lo he puesto para hacerme Alguna que otra foto En esta esquina de aquí De la habitación Que es súper bonita No sé si lo veis Y luego también me voy a poner otro outfit Y me quiero hacer Alguna fotito así En la butaca Algunas fotos con Adri En plan los dos juntitos y tal Y no sé No sé si van a quedar bien Si veo que van a quedar muy mal Pues abortamos misión Pero bueno Si nos quedan bien Y podemos hacer un par de fotitos Genial También podríamos hacer alguna Ahí en la terraza No sé Iremos viendo Hola hermosos De nuevo Al final las fotos nos han salido súper bien Hemos hecho una sesión bastante cute Os voy a dejar algunas por aquí Para que las veáis Y nos hemos ido a por cena Son las 9 y cuarto ya Hemos estado leyendo Borrando fotos Haciendo, no sé Chorradas Y hemos ido a por unas hamburgues Bueno hamburgues Patatas Y de todo Y ahora nos vamos a poner Ahora nos vamos a poner una peliculita Creo que nos vamos a poner el club de la lucha Que nunca la hemos visto Y nos vamos a comer esto Mientras nos vemos la peli Y ya está Esta va a ser nuestra última noche ¡Gracias! 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 Bueno hermosos Ha llegado la hora de despedirse Del viaje y de este vídeo Nos da mucha pena Siempre este momento Obviamente Os queremos recomendar muchísimo El sitio de desayunos Espectacular Hemos comido Bastante más cantidad de comida Y todo muchísimo más rico ¿Vale? Y el café con leche Ha sido con leche de soja En lugar de con leche normal Y todo eso Mucho mejor que en el otro sitio de desayunos Que os enseñamos Pues eso Que hemos comido bastante mejor Que en el otro sitio de desayunos Hemos hecho Tres platos Dos cafés con leche Y nos ha costado Cinco céntimos menos Y en el otro sitio Que fueron dos platos Y dos cafés con leche En lugar de tres platos Misma cantidad O sea Los platos que hemos pedido Porque hemos pedido dos Que eran como iguales Al otro sitio ¿Vale? Dos tostadas con aguacate Un bol con En este caso Con yogur Y con frutita En lugar de con asai Pero da igual Porque el bol de asai Costaba lo mismo Que el bol de yogur O sea No es por eso Y venía la misma cantidad Y era más barato Y el producto era Más bueno Muchísimo más O sea La tostada de aguacate Era un escándalo Y el bol que me he pedido yo La granola era casera No era el muesli Del Mercadona Que me lo pusieron En el otro sitio Si podéis elegir Yo iría a ese sitio De desayunar E iría a ese sitio De desayunar Todos los días Porque además Las chicas son un encanto Bueno al menos La que nos ha atendido a nosotros Se entiende que habrá Más chicas Pero bueno Y la que nos está moviendo O sea Había muchas cosas Sí La carta es bastante Más completita Que en el otro sitio Y despedimos aquí el vídeo Muchísimas gracias Por vernos una semana más Esperamos que os haya gustado Veniros de Escapada rápida Con nosotros Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Y dadle like Si os gustan Los vlogs de viajes Y hasta la semana que viene Chao 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 Chamos 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 Gracias por ver el video.